Con respecto a las novedades de soja, para la zona tenemos en grupos cortos una nueva soja que se llama 4009, es una soja que nosotros la tenemos ya hace 4 años evaluando en servicio técnico y salió comercial la campaña pasada donde mostró muy buena tolerancia frente al estrés, o sea en los años duros que pasamos de sequía, fue la ganadora dentro de ese ciclo, así que por supuesto en los años buenos siempre se emparejan todas las hojas y esta también rinde bien, con muy buen peso de mil entonces es una de las hojas que hoy estamos apuntando fuerte, se llama 4009 y anda bien en todo lo que es la zona núcleo y sur de Buenos Aires, todo lo que es prácticamente la provincia de Buenos Aires, buena para chicar hileras por su estructura, así que bueno, es una soja de estas de las que apuntamos firmemente después, hoy está muy, cuando uno va hoy a los campos, estamos con un problema importante de rama negra, una maleza que hoy se encuentra en todas las hojas y en muchas zonas con mucha problemática y bueno, se están tratando de que utilicen las hojas STS resistentes a sulfonilureas, con estas hojas se puede hacer un manejo excelente porque hoy tenemos un producto que se llama Ligate de Dupont, el cual tenemos, podemos hacer barbechos muy largos desde 150 días, aplicando barbechos desde junio o barbechos ya acercándose más cerca de la siembra de las hojas, donde por la luz se acorta un poco el barbecho pero igual son de 90 a 100 días, este producto lo que hace es controlar muy bien las gramíneas y la hoja ancha, cosa que hasta ahora las sulfonilureas que teníamos en el país controlaban solo hoja ancha, entonces con este producto podemos controlar maíz guacho, gramíneas como la leucine y bueno, a su vez la hoja ancha, por eso, y por supuesto la rama negra, por eso hoy tenemos un arma importante que son las hojas STS y comercialmente Nidera sale con la 4413, que ya la teníamos en el mercado, 4413 STS y esta campaña este año para los multiplicadores tenemos la 4611, que es una soja muy interesante porque esa tiene muy alto potencial, es STS y resistente a manchojo de rana, que también apareció manchojo de rana en los últimos años, bueno, y es una preocupación, así que todo lo nuevo viene con mancha, resistencia a manchojo de rana. Y después, bueno, seguimos con las hojas 50.09 y 49.90, que son sojas un poco más de ciclo y un poco más agresivas frente a una sequía porque tienen más desarrollo, más ciclo, para un año como este son ideales ese tipo de grupo más largo para la zona. Y después ya para terminar con soja, ya sojas que van más para la zona de Entre Ríos, sale una nueva que se llama 6002, que también es STS. O sea, concretamente estamos apuntando mucho a esa tecnología por el problema que hay hoy de malezas y la facilidad que nos da con estos nuevos productos como Ligate o Finés para trabajar con esta soja.